... Domingo de elecciones y la obligación de formar parte de la mesa electoral. ¿Cómo debería de regularse esto? Yo pienso que el tema electoral, las mesas electorales deben ser actos voluntarios... ...por parte de cualquier ciudadano y además sin cobrar. Hombre, yo en realidad hay gente para, hay gente para que necesitaría el dinero... ...entonces lo regularía por eso, por el tema de la gente que está parada. Tú estás parado, necesitas el dinero, hay gente que a lo mejor no lo está... ...y no necesita el hecho de estar, ¿sabes? La Champions League, escuchar, yo no sé si eso será verdad... ...y una mujer de Málaga que tiene que venir, eso no tiene sentido, vamos... ...sería por algo justificable o el trabajo justificable... ...no va a perder una señora o alguien 300 euros por venirse de Málaga... ...y una persona que se va a ver un partido de fútbol... ...que se puede ir perfectamente y lo deje, eso no es... ...y yo siempre digo que deben de ir los parados y así se ganan ese día 60 euros. Yo no soy quien para regularlo, pero si uno hace una cosa de esas... ...evidentemente no debe sentirse muy demócrata... ...pues primero son las elecciones y luego el deporte... ...simplemente eso yo no puedo regular ni decir nada al respecto... ...porque no soy ni legislador ni nada de eso. No vale decir, no, es que hay final de Champions, pues venga me voy para allá... ...no, no, no, tienen que ir, ¿sabes? Eso es como si te mandaran a una citación de un juicio y todo eso... ...es que eso ya está escrito por ley.